Hola, soy José Luis Altamiza Nieto. Estoy a cargo de la Gerencia de Regiones y Pequeñas Empresas de la CONFIEP. Hoy vamos a hablar de la importancia de la formalización para las pymes. Hoy en día, la micro y pequeña empresa representan al 99.5% de las unidades económicas registradas a nivel nacional y representan más del 60% del empleo de población económicamente activa. La pequeña empresa es un motor de crecimiento en cada uno de los distritos, provincias y regiones de este país. Ser formal significa muchos beneficios. Por ejemplo, acceder a líneas de financiamiento del sistema financiero nacional o internacional. También pueden ser proveedores de grandes compañías o participar en concesiones, licitaciones y convocatorias de compras del sector público. También una pymes formal puede comenzar a ofrecer sus servicios y productos en el mercado internacional. Una vez que la pyme se formaliza, puede acceder a través de sus gremios y asociaciones de la pequeña empresa en diferentes provincias del país a participar en las jornadas de capacitación que brinda las diferentes entidades estatales o las diferentes entidades de la cooperación técnica internacional. Por ejemplo, la CONFIEP, a través de esta alianza que tiene con los gremios de la pequeña empresa, promueve que este ciclo de confidencias puedan participar entidades importantes de orden mundial como la OIT, Naciones Unidas, el Pacto Mundial y otras entidades. Se dice que al ser formal, la pequeña empresa también tiene que pagar impuestos y pagar prendidas. Eso es cierto. Sin embargo, existen regímenes especiales que permiten que la pyme formal tenga un régimen especial tributario y otro régimen especial en el ámbito laboral. Por lo tanto, no es cierto que tengamos los mismos esquemas que una gran empresa. Una pyme formal accede a beneficios, sistemas diferenciados de tributación, sistemas diferenciados del ámbito de trabajo. Los invitamos a formalizarse. Es un buen negocio, no solamente para el crecimiento de tu empresa, sino también porque contribuyes a tu crecimiento personal, al crecimiento de tu familia y al crecimiento de tu región y, sobre todo, al crecimiento del país. ¡Gracias!